¡Aquí es a la jornada que es una buena idea! Batalla en las alturas. Acá no basta ser fuerte, el equilibrio también define al ganador. Hora de morir hasta el cansancio. Acá seguro encima voy a aparecer con uno adelante y me va a volar la cabeza. ¡Ah, no! ¿Hay armas o qué? Solo eso. Bombas de humo, tampoco explotan, así que las opciones son... ¡Wow! ¡Me van a incendiar de humo! ¡Me tiraron unos bandos encima! ¡Wow! Hay que avisarle a este pibe que... Ah, no, sí, hay armas. Hay armas. ¡Jáme la mila, concha de tu hermana! Gracias. ¡Mátalo, matalo! ¡Uh! ¡Uh! Le ganas en una partida a muerte con armas, con armas de fuego... No lo estoy pegando, no sé por qué a Kevin, boludo. Estoy tirando puño y no lo estoy tocando, boludo. ¡Tónquenme acá, hijos de puta! No, mejor no lo hagan. Salió exactamente como quería. ¡Ah, no sabía! Está haciendo su pie. ¡Aprendé lo que es la muerte, Jamagic! ¡De una vez! ¡Una muchacha y una guitarra para poder cantar! ¡Qué, Fabián, qué hiciste, boludo! ¡Se mató, Fabián, boludo! ¡Ah, no sé, no sé! ¡Uh, te cadeo! ¡Vení acá! ¡Ah, que no venís! ¡Vení! ¡Ahí estaba el truco de venir acá, papá! Jamagic parece que lo entendió muy bien. Yo le sigo dando a él. ¿Nadie se va a reír y los chistes de Maisy? ¿Sabías que los cosos no nos sirven para cuchillos? ¡No, no tengo ni idea! ¡Uh! Divino, chau. Con ese me morí. Ah, bueno, al menos... Ah, no, pero hubiera prefirido me mates vos, boludo. Cuchillo, boludo. ¿Subí de nivel automáticamente ya en esta partida? ¡No te vas a escapar de mí! ¡Ah, mirá! Le conté la cara mal, boludo. Muy buena esa. Y si tomás menos carrera para pegarle el cuchillazo... No es muy bueno en esto, ¿no? Pasa a mí. Porque está corriendo mucho, Jamagic, boludo. Sí, tengo. De una vez, amor. Corre mucho en estas partidas, Jamagic. ¡Date, viste! ¿Lo ves? Ahí está, pero... ¿Me podés? De repente, mi jugador se vuelve... Gracias, Fabián, por eso. Mi jugador se vuelve un manco total. Porque empieza a tirar golpes al aire, nada más. En vez de golpear a la persona que tiene que golpear. ¡Esa! La vida es hermosa cuando te suicidas. ¡Pregúntame a mí! No, zafé. Zafé, boludo. ¡Uh! ¡Qué lindo corte! Pero no te... Sí, te maté. Mira, no lo puedo creer. Ah, bueno. Me podés comer un botín de fantasía. No me importa nada. Un botín de fantasía. ¿Viste? Esa manera de matar con los chichillos está buena, ¿viste, Bruno? Golpea tres, cuatro veces seguidas. ¡Ah! Que estoy intentando matarte el pelotudo. Toma, la concha de tu hermana. Morite, morite. Sos invencible. Toma, otra vez. Ahora no te voy a pegar nunca, boludo. Hasta que te pegué por fin una vez, aunque sea. ¿Sabés por qué? Fue muy raro. No nos pudimos pegar el cuchilloso porque estaba en el container. Yo no tenía ningún container alrededor mío, boludo. Jamás que no juegas más. No, 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 no. Pero no, pero no. Matanos, matanos, Kevin. Aprovechaje. Aquí, hijo de puta. Concentrate en Kevin, eso. ¿Y él me va a matar a mí? No. Mira el hijo de puta. Toma, ahí lo acabo de matar. Vení, Bruno. Uy, boludo. ¿Sabés lo que hice? ¿Qué pasó, Kevin? Salí corriendo de Kevin. Mirando, corrí el mouse para mirar para atrás, para mirar que Kevin no me siguiera y de repente te tenía voz adelante mío, boludo. Uno más pelotudo que el otro. Tenemos cuchillo y nos estamos dando patadas. No sé por qué pasa eso. Mira, Fabián se se mata. Está bien. Bueno, puede ser que el tiro y el cuchillo son más rápido, boludo. No, el tiro y el cuchillo es más rápido de eso, güey. Sacarlo a la próxima vez. Ay, no, esto va a ser... Le llamo BMX de raíz. ¿Por dónde te vi a ti? Ay, ni la chiquita, eh. ¡Muchilla BMX, bros! Ay, en su vida. ¿Qué ves, eso no lo vamos a pasar bien? Ah, lo único que se va a hacer. Sí, vino. La chiquita para la carrera, boludo, para el ciclismo. Mira, epa, te vi, eh. Te moviste un poco. ¡No! Te vi una persona, tío. Aquí se la corran, pero es una buena idea. ¡Córranse! ¡Córranse! ¡Mamá! ¡Miami! ¡No, me chubé con uno! ¡No, me caí un salto! ¡No! ¡Mamá! Mirá, vos me chubé con uno cuando iba a agarrar esta parte, boludo. ¡Ah, boludo, me caigo! ¡Mira cómo la remo, papi! ¡No! Me puse, la puse en el pecho, hola. ¡Hola, mami! ¿Ves cómo la remo? ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Oh, me la puse con el cactus! Y yo también, en cualquier momento. ¡No! Ahora sí me la pongo, ahora sí me la pongo, me la pongo, me la pongo. ¡Voy último, boludo! ¿Osto no se puede cambiar la cámara? ¡No! ¡Ah, más! ¡Cámara forzada! ¡Me cago en la cámara forzada! ¿Qué la puse por posa? ¿Qué la puse? ¿Qué la puse? ¿Qué la puse? ¡Está buena, boludo! ¡No me di cuenta yo! ¡Sí! ¡Cabrón! ¡Ese sin querer! ¡Mirá, sacado! ¡No, en realidad estaba puesta, no, 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 está preterminada, pero es una, por esa no la cambiaste. Pero no la cambiaste. ¡Con mierda voy último, boludo! ¡Tampoco está tan mal, está entretenido! Es tan extraño como saber por qué yo estoy primero, ¿o no? Ahora van a cagar, seguro. Hay misiles acá. ¡Nah! Que eso no, no, no justifica los hechos, sigo pensando que es una mierda eso. Espera, listo. ¡Uh! ¡Está buenísimo! No cambian los hechos. ¡Uh! ¡No trae más, siempre más! ¡Mirá, papá! Mira cómo salto con la bici y me hago mierda con todo. ¡Uy, no veo nada! ¡Arbustoso! ¡Está buenísimo! ¡Ay, me la puse, me la puse, quedé último! ¿Te puedo agregar a mejores amigos? ¿Tiene que ver un WhatsApp? No. ¡De la vida! ¡Oh, oh! ¡Aca donde pierdo el primer lugar! ¡Te la puedo, believe! ¡Aca donde pierdo el primer lugar! ¡Fijo! ¡Está con eco! ¡Vuelve el eco de Fabián Piana! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No grabes una pelota! ¡Me caí, me caí! ¡Le erré mal! ¡Me pasé el chet! ¡Yo también! ¡Yo me pasé el chet! ¡Miami! ¿Cómo hago? ¡Ah, me falta el... ¡Dejar de pedalear! ¡Dejar de pedalear ahí! ¡Miami! ¡Ahí está! ¡Me mato! ¡Fijo que me muero en la caída de esta! ¡No, no! ¡Mirá sobrevivir! ¡Estoy agarrando el rebufo de una bici! ¡Qué dijeron, bro! Eso debe querer decir que Bruno está segundo. ¡Oh! ¡Escuché un trencito ahí! ¡Esto se va a poner bueno! ¡Oh! 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 ¡Ahora sí que se viene lo del tren, eh! ¡Agarrate que se viene el tren, eh! ¡Fijo, eh! ¡Me cago en gindero! Es que... ¡Boludo, me asusté cuando me llevo puesto el agua! Es que si te pudiera firmar algo, te lo firmo, boludo, de que te vas a cagar de risa en esa parte. ¡Ay, no! Pues, ¿sabés qué? Yo me voy a cagar de risa más que vos, papá. ¡No! ¡El tren, boludo!